extrañas enfermedades han ido apareciendo con el pasar de las décadas especialmente luego del año 1950 según las cifras estadísticas un buen grupo de científicos atribuyen su causa a las diversas explosiones y accidentes nucleares ocurridos en el mundo actualmente encontramos mujeres con tres senos con dos vaginas con 10 dedos en cada mano seres humanos con cuernos y un sinnúmero de casos similares más una de esas raras patologías es la sirenomelia enfermedad que te convierte en sirena este extraño síndrome ocasiona que la persona que lo padece nazca con piernas y pies totalmente fundidos muy similar al cuerpo de una sirena o la cola de algún pez cuando no es tan grave sólo se fusiona la piel de las partes inferiores como sólo los pies pero formados en los casos más intensos el mal no permite ni la formación de piernas ni de pies pero la enfermedad va más allá no sólo comprometiendo la debida formación de las extremidades sino también de los órganos internos como la vejiga los riñones intestinos entre otros razón por la cual se trata de un síndrome letal de acuerdo con los datos ofrecidos por la organización mundial de la salud la sirenomelia ataca a uno de cada cien mil bebés muy similar a la condición de los siameses por lo general mueren a los dos o tres días después del nacimiento por el mal funcionamiento de la vejiga o de los riñones en gemelos iguales suele aumentarse las posibilidades de que suceda cien veces más que los mechizos o un bebé en un principio las familias de estos niños no soportaban la fuerte impresión de la malformación de sus cuerpos entonces muchos eran sacrificados u ocultados pues eran considerados como monstruos estudios recientes han demostrado que el consumo de cocaína durante el embarazo así como altos niveles de glucosa en la sangre de las madres se catalogan como causas primarias de la enfermedad